vamos a darle a estos señores como siempre gracias por ver compartir nuestro podcast como siempre a través de nuestro canal de PKTV, gracias por estar ahí gracias por suscribirse, gracias por ser parte de lo que somos nosotros en este pequeño canal que próximamente nos convertiremos en grandes porque es importante uno aspirar a muchas cosas grandes y que la vida nos vaya trayendo cosas importantes y cosas buenas porque eso es lo que uno debe declarar cada día, cosas buenas para que las cosas sigan pasando para bien gracias por suscribirse, el conteo de hoy señores se quedó el canal en lo mismo 611 personas vamos a buscarlo por aquí 611 personas según el conteo 611 11 personas que tenemos suscritas a nuestro canal de youtube son pocas como ustedes pero son valiosas para mí verdad porque lo digo porque hay mucha gente canalla que se cree que son los bravos del youtube específicamente en Puerto Rico y lo digo para que ellos mismos hablen wow con 600 esto yo tengo 2 millones 3 millones la realidad que no me importa poco a poco uno va llegando y va llenando ese vaso para poder seguir haciendo contenido en este canal hoy oye que malo es oye se acerca la época navideña vamos a ser claros por eso tenemos el nuestro background el rojito para que entrando en ambiente navideño que malo es cuando dos seres humanos que están casados o dos seres humanos que que son parejas por ejemplo pues se separen se separen y vamos a hablar de esto hoy y jugaremos un poco a la especulación porque nos estamos dejando llevar por un post que pone Kendall Jenner así que estamos preguntando porque según medios digitales también programas de radio televisión pues están jugando a la especulación con lo con una supuesta en separación de Kendall Jenner y Bad Bunny yo creo que no están dejados pero nosotros aquí queremos llevarles a ustedes cuáles son los post que ella ha puesto para poder nosotros a canalizarlo y poder ¿verdad? llegar a nuestras propias conclusiones en mi caso en mi en mi aspecto personal digo que no obviamente nos han visto juntos ellos nos han visto o sea realmente Bad Bunny se ha agradecido con medio mundo vamos a ser claros que si en el party tal que si en el concierto tal se ha agradecido con todo el mundo con ella nunca se ha visto que se agradeen obviamente Kendall Jenner es una persona que se cuida bastante de los medios de comunicación paparazzi y demás para que la gente no evitar bochinches y cosas ¿verdad? aunque ellas sean famosas pues es bien difícil manejar situaciones no como las hermanas que pues las hermanas pues le gusta ese bochinche los besos abrazos y todo lo demás ella es un poquito más receptiva en ese aspecto en el caso de Bad Bunny no pues Bad Bunny hace poco salió grajeándose hasta con el mismo con los billboards aquí en Puerto Rico y la realidad es que pues obviamente pues tú sabes lo reseñamos nosotros también en este canal pues según este post que puso Kendall Jenner pues la gente está especulando sobre lo que realmente pues esté pasando aparentemente alegadamente con su relación y vamos a leer rapidito lo que dice por aquí dice what's meant for me will simply for find me no me estoy riendo del post sino verdad del inglés mío que verdad es como el de molusco bien bueno realmente lo que quiere decir esto señoras y señores para decirle rapidito dice lo que está para mí simplemente me encontrará mucha gente se comenzaron a comentar sobre esto estos comentarios por ejemplo tiene 4408 comentarios que esto fue de ayer pero en el día de hoy tiene que tener millones de comentarios y millones de vistas que ya tenía de me gusta este post de Kendall Jenner porque estas personalidades los persiguen muchas personas y la gente comenzó a jugar a la especulación con este post de Kendall Jenner obviamente pues las figuras públicas pues le gusta atraer todo este tipo de cosas poner este tipo de post para también llegar a eso mismo a que la gente vaya especulando y vayan diciendo como que contra que le estará pasando en la vida personal realmente a estas personalidades que tanto la gente quiere nosotros realmente no podemos jugar a la especulación pero si podemos decir que realmente yo no veo que haya una separación porque se veían bien afín sólidamente o sea aunque ustedes hayan comentado en ese post de Kendall Jenner que no se les bebe besándose que son bien secos la realidad es que yo los veo más sólidos que nunca y esa es mi esa es mi opinión pero veo solidez verdad brujamente hablando porque yo soy como un brujo señores este lo veo bien yo lo veo súper bien no veo que haya una separación pero reseñamos las cosas para que ustedes vayan viendo verdad que la gente en medios digitales y los comentarios bajo este post pues hicieron sentir o sea que es bien importante déjenme buscar la noticia por aquí rapidito para buscar este cada detalle sobre lo que han publicado porque nosotros no nos inventamos nada en este canal vamos a ver por aquí vamos rapidito con lo que decía justamente los medios obviamente mucha gente preguntándose se dejaron Kendall Jenner Bad Bunny obviamente esta publicación de la modelo que dejó a la gente intrigada dejando una ventana abierta para que hablaran sobre su relación y obviamente aunque nunca ambas ambas partes han confirmado oficialmente su relación pero sabemos que sí pues había algo o sea no podemos decir que no lo había porque sí lo había pero estas personalidades pues fueron o son una de las parejas favoritas cuando la gente lo vio pues mira de las más favoritas se veían lo más bien y demás porque a la gente verlo juntos pues la gente pegó a decir como que contra se ve muy bien nos gusta la pareja hubo mucha gente que pegó a especular y a decir no con Gabriela Bad Bunny estaba mejor pero para mí la relación de Gabriela nunca se había dado sino que eran best friends o sea pero todo aquel que dijo que podría llegar a su fin no sabemos sabremos más adelante pero en mi opinión no creo que haya sucedido esto rápidamente ustedes saben que ella es ella escribe esto en su cuenta de Instagram junto a una imagen de una apuesta del sol y demás y entonces las especulaciones de la gente en los comentarios o sea muchos dañinos que no es bueno que ocurra esto pero igual la gente que es figura pública mucho se pasa todo esto por el forro pero vamos a ver porque la última vez que se captaron fue el pasado 29 de noviembre yo sé la última vez que se vieron juntos saliendo a desayunar de Beverly Hills luego en una fiesta que organizó la hermana de las Caldachan o sea se fue el 29 de octubre que me imagino fue un party de Halloween y demás que fue la última vez que se o sea se vieron juntos de que pase del 29 al día de hoy que cuando estamos hoy coño hoy estamos a 17 de noviembre con trampas o par de días que pueden ocurrir cosas este fuertes como puede ser que estén totalmente bien verdad todo todo puede pasar cuando cuando uno tiene pareja señores pero lo importante de todo esto es tener la madurez tener la valentía tener la comunicación que si mi esposa ve este video me va a decir tú no tienes ninguna que estás hablando pero este lo puedo decir porque la realidad es que pues yo estoy casado y tengo una relación pero puedo decir que la comunicación es importante porque lo he escuchado y llevarse bien verdad con su pareja hablarlo todo que ambos remen para el mismo lugar no quiere decir que cuando usted esté con esa persona no hayan peleas porque mucha gente que lleva años de relación pues dice mira cuando usted no pelea con su mujer es que usted es un pana o sea cuando hay peleas y hay roces pues la realidad es que son dos seres humanos distintos y puede pasarle a cualquiera que uno se pueda hoy esté bien mañana puede haber una separación lo importante es que cada persona esté capacitada para resolver los problemas al instante en la mesa y y puedan verdad sobrevivir juntos ya sea como pareja como matrimonio oye coño yo dando clases de matrimonio aquí wow es impresionante lo que yo he dicho aquí que yo ni me lo creo coño es cosa más brutal este pero nada veremos a ver próximamente las redes sociales de de Kendall Jenner el Bad Bunny a ver si realmente esta ruptura se dio si no se dio usted siempre pendiente a nuestro canal que nosotros siempre reseñamos todo hablamos con la noticia en mano o sea no hablamos por hablar tenemos la noticia para que usted se entere para que usted vea porque obviamente usted es fanático de Bad Bunny o de Kendall Jenner y la realidad es que nosotros siempre le llevamos toda la información para que pueda saber de esos artistas y también se atretiene con nosotros hoy les habló el pastor Pécate señoras y señores para que su matrimonio sea una cosa espectacular una cosa violenta y una cosa de mucho amor para su pareja usted sus hijos los que vivan bajo ese núcleo así que es importante destacar eso resaltarlo y más que ahora estamos oye me estoy pasando de tiempo pero olvídate y más que ahora estamos próximamente una semana de Thanksgiving lo dije bien Thanksgiving ok y la realidad que fomentar la familia es lo mejor disfrutársela hacer esta cena con el pavo que tiene un significado un significado bonito de 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 recogimiento espiritualidad de sentimiento de compartir de llevar a cabo una unión que es importantísimo verdad en estos tiempos y que se puedan dejar atrás los problemas y malas perezas y que cada uno de de usted que nos esté viendo en este podcast pues puede echar hacia adelante y le pedimos de todo corazón a Dios señores que que ilumine cada familia ilumine cada persona cada niño niña para que la felicidad le toque la puerta de su casa y y puedan seguir viviendo una vida plena en paz de felicidad espiritualidad todo así que nosotros en este canal les deseamos todas las cosas buenas a todos ustedes que siempre están ahí con nosotros esas 611 11 personas que van a ser miles en el mañana que pasen una semana excelente de Thanksgiving que Dios los bendiga siempre gracias por estar aquí con nosotros y gracias por compartir el contenido gracias por comentarnos si usted está viendo este video coméntenos aquí para nosotros saber que usted está con nosotros conectados aquí nosotros le enviamos el saludo más adelante en el próximo video y que esta semana sea llena de muchas bendiciones para cada hogar y para cada uno de esos seres humanos que nos estén viendo corillo no nos resta más nada que decir gracias por estar ahí pegadito con nosotros nosotros nos vemos en el próximo video gracias se les quiere mucho Chau Chau